¡Hey! Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo en Playdeon fantástica serie llamada Survivor Craft 2 y estamos de vuelta chavales, ¿qué tal estáis? Aquí un nuevo capítulo de un nuevo juego, pero no es un nuevo juego. Entonces chavales, no vi mucho apoyo en el video anterior, por la pena llegamos a DLX, entonces si queréis que sigamos con esta serie, bota la like. Yo sé que el anterior capítulo fue aburrido, eso lo estar comentando y estar aquí picando, pero yo sé que vosotros es frustrante esto, pero chavales, a mí me divierte esto, ya que aquí también estoy más calmado. Comentar otra cosa, que me han matado y perdido materiales, y entonces no mucho, sino que solo madera, madera fui a buscar y lo he perdido. Así que entonces solo voy a estar picando aquí, a ver si encuentro carbón, hierro, aunque sea. Por cierto, se me olvidó investigar, es que soy tan parguela, se me olvidó investigar que donde conseguí el Iron, y pues nada, se me olvidó investigar eso, pero vamos a ver qué tal. Voy a ver si puedo terminar esto, chavales, voy a ver qué tal, voy a ver, ojalá, espero que sí. Vale, por cierto, ya dije, ¿no? Sí. Entonces, están encantadas las series que he estado subiendo estos días, muchas gracias chavales por estarle petando de me gusta cada día más, se le agradece mucho. Y por cierto, otra cosa es que me quedo sin antorcha, entonces tengo que llevarme a esa antorcha cada rato para no desperdiciarla, no, para no quedarme de aquí, pero bien. Voy a ver si puedo picar todo esto, voy a ver si puedo encontrar Iron, porque quiero más Iron. Quiero encontrar Iron para empezar a crasear y decorar nuestro hogar, pero no puedo encontrar ni un bendito Iron, ni un bendito Iron, se lo juro. Se he encontrado materiales del otro material que me va a servir más o menos para hacer picos y yachas y todo esto, pero no me va a servir para nada, para lo que quiero yo, porque lo que quiero yo es un mazo, por decirlo así, para hacer figuras o para hacer decoraciones, como hacer ventanales y todo eso. Ya van a ver qué guapo va a ser, pero quiero ver si encuentro Iron, pero no encuentro nada, por eso me traje macanaje de picos, si es muy malo, si no encontramos nada ahorita, lo que voy a hacer es irme para arriba y a ver qué encontramos allí, ¿vale? A ver qué encontramos y a ver qué tal. Voy a ver si pico todo esto, porque no, ¿vale? Pongamos el antorcha y nos vamos a llevar la otra, porque no somos tontos y no la queremos dejar aquí, no queremos desperdiciar nada. Bueno, aunque el carbón ahorita es un poco escaso de carbón, ¿no? Pero bien, a los 10 minutos y no encontramos naditísima, vamos a salir arriba, cuando haga de día, porque ahorita es de noche y oigo lobos, están ladriendo, pero por nada, vamos a ver, por favor, en este capítulo lo que más que quiero es encontrar a Iron, yo sé que estoy frustrando con esto solo diciendo Iron, pero es lo que más deseo yo ahorita mismo, y ponen en los comentarios solo me dicen like, buen vídeo y no me está gustando como vosotros están interactuando en eso. Yo sé que Milchoco lo está petando, vale, encuentro más material de esto, lo que no quiero yo, vale, encuentro más material. Entonces, yo sé que Milchoco ahorita en mi canal lo está petando de me gusta y toda la gente quiere Milchoco, pero poco a poco, chavales, ahorita quiero traer toda la serie, la verdad, si dejara un like bueno aquí, si os gusta mucho este vídeo, os traeré bastante, la verdad, ahí voy dependiendo de todo el like. Sí, es cierto que en esta semana no he traído ni un directo, pero es por lo que he estado demasiado ocupado, entonces, efectivamente, no he podido hacer directo, ya que no puedo estar al tanto de todo, del colegio, de YouTube, de... es macabajo, la verdad. Y hay días, solo imaginen esto, no sé qué día lo estoy subiendo este vídeo, porque entre directos así me estoy confundiendo mucho, entonces, hay días... ¿Qué es esto, tío? Espera, ¿me estoy helando? ¿Soy yo o me estoy helando? ¿En dónde estoy, tío? ¿Soy yo o es que me estoy helando? Sí, me estoy helando, tío. Y esta barbaridad que es, me estoy helando, creo que estoy en la nieve, que no lo crean. Estoy en la nieve. No sé si me seguiré congelando, si sigo avanzando. Ojalá que no, porque lo que quiero es Iron, tío. Por favor, Iron, para que me aparezca. No aparece, el bendito Iron no aparece. No me traje madera encima, ¿no? No me traje, me traje hueco. Mira, ¿qué, qué, qué, qué? Ok, atrás. Vale. Vamos a ir a otra zona, ya que aquí me estoy congelando. Ya que me... Imaginen, ¿cómo vas a congelar uno debajo de la tierra? Ahora, es que este juego es una pasada, tío. Pero bien. Vamos a ver, lo que pasaría es que... Estoy en la nieve, chavales. Imagínense que estoy en la nieve. Si no encuentro nada ahorita, aquí nada interesante, pues me voy, ¿no? Me voy para ahí arriba, para el otro lado. A picar. Porque ahorita no puedo salir a la superficie, porque ya, como ya es de noche y me van a matar. No quiero que me maten, porque llevo materiales encima que es importante, como este, este material de aquí. Lo puedo lanzar. Ya no estoy viendo nada. A ver, no que hubo otros igual. Pero bien. Pero ahorita picando debería calentarme, ¿no? La sensación mía. Si me congelo, completo, completo, me voy a morir. Así que solo quiero gastar este pico. Bueno, lo gasté. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, chavales. Me estoy helando. Ya, ya me estoy descongelando. Qué bien, qué bien, qué bien. Es que estaba en la nieve. Y cuando estoy en la nieve, tengo que llevarme unos materiales ahí. Muy raros. Pero, pues nada. Voy a ver si sigo por aquí. Picando. A ver si encuentro iron aquí. Me lo estoy perdiendo el iron. Tal vez me lo estoy perdiendo el iron por aquí. No sé, yo sé que vosotros lo están viendo, por decirlo así, oscuro. Pero ahorita pongo una entorcia ya. Lo remelie. Ahorita voy a ver qué tal. Por cierto. Ah, sí, es cierto. Me olvidó comentar. No sé qué día lo estáis viendo este video. Pero lo estoy grabando un lunes. No, espérate. Un martes, perdón. Ya que mañana, miércoles, supuestamente, que es el día de hoy. Que hoy es martes. Pongamos así que es martes. Entonces, mañana, miércoles, tengo que irme a hacer un trabajo en grupo del colegio. Prácticamente. No me queda tiempo para grabar, para hacer directos. Entonces, la otra semana empiezo a práctica, chavales. Empiezo a práctica. No sé si voy a hacer directos en todo, en tres meses. O si voy a subir videos en tres meses. Tal vez unos cuantos al día. Unos, uno a la semana. No sé, la verdad. A la semana iba a decir, pero me va a frustrar demasiado solo subir uno. Porque me gusta ese tema de YouTube. Pero vamos a ver. Tenemos bastante serie. Que hace poco empecé esta serie de Subicazcaf. Bueno, hace poco no. Y de Mundo Gabriel. Que hace poco empecé y está quedando muy chulo. Así que no quisiera dejarlo botado. Dejarlo por tema. Por decirlo así. Entonces, quiero terminar todas estas series. Pero poco a poco. Espero grabarme también. Eso sería lo principal. Grabarme. Después del otro año, saco a YouTube y otro trabajo ahí. Que si por si acaso no me alcanza ahí. Pero bien. A ver qué tal. Consimen trabajo, por ahí todo eso. A ver, grabar Fortnite. Que Fortnite va a pasar de moda. La verdad, eso es como Minecraft, tío. Minecraft pasó de moda rapidísimo. Bueno, rapidísimo. Por bien lo sí. Solo duró cuatro años. Pero bien. Pero bien, chavales. Voy a ver picar aquí. A ver si puedo encontrar materiales aquí. Que solo encuentro esta piedra asquerosa. Que no sé para qué sirve. Y no sé si ya se hizo de día. Quiero salirme para arriba también. Porque ya que no encuentro nada. Felicitisima. 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 Aquí. Quiero salir a buscar materiales. Pero por nada. Creo que no encuentro nada, ¿no? Mira, decorar mi casa también. Que es lo más posible. Vale. Por favor. Por favor. Esta piedra asquerosa. Que solo esta piedra estoy encontrando. Quitármela. Es como que sin más más. ¿Te fijas aquí o qué? Vale. Ya estamos encontrando piedra. Sí, bien, bien, bien. Aquí para arriba es piedra, creo que no. Bueno, aquí para allá es piedra. Vamos que sí. Hice cinco picos. Y los cinco picos me van a ir. Me cago en todo, tío. En serio que sí gasta pico aquí uno, ¿no? Buscando materiales. El problema de aquí es el hierro, tío. Creo que es más complicado hallar hierro que el diamante. Porque sí que lo que va a abundar es esto, tío. Y el otro que veo poco es el, por decirle así, el carbón. Luego poco. Muy raro, tío. Muy raro. Pero bien. Pongo antorcha aquí. Aquí pongo antorcha. Y vamos a picar por aquí. A ver qué tal. Bueno, ya me pica, ya me quebré otro de estos. Pero pues bien. Voy a ver. Si continúo aquí. Chavales. Vamos, pojado, pojado. Pojado, chavales. Voy a ver si... Si continúo. Pojado. No me la creo, tío. Solo de estas piedras quebrosa me he encontrado en todo el capítulo. No sé si ya se dice de noche, por cierto. Quiero ir a salir arriba. Que ahorita salgo. Me cago en todo ya. Ya me enfurecí. Voy a poner esta pasta aquí, por el caso. Me olvidan traerlo. Lo voy a dejar aquí. Voy a comer. Ya que tengo hambre. Bastante, la verdad. Salimos. Y voy a ver qué tal. Que si hay algo ahí. Voy a ver. Creo que voy a hacer una mini transición. Y volvemos a rato, por favor. Vale, chavales. Vamos a ver si ya continuamos. Me queda aquí, no. Voy a ver si hay eso de día ya, también. A ver si llegamos arriba. Vamos. Por favor. Ya se está haciendo de día. Justo se está haciendo de día. Que bien. Vamos a ver. No encontramos nada. Otra vez no encontramos nada. Me cago en todo. Este sitio es peor que compré. Voy a investigar eso. Que se me olvidó investigar también. Yo soy parguela también. Y no investigué cómo conseguí el aero. En Subrecaf. Tampoco no sé cómo conseguílo. Vale. Salvemos de aquí. Ya que ya no quiero estar aquí. No quiero golpearle a ningún bendito lobo. No me quiero matar, por ser así. ¿Nadie me está siguiendo? No. Bien, bien, bien. Esto va poco a poco también. A poco a poco mis cendillas. Ya me he comido unas cuantas. Bueno, otras no. Otras por ponerle a las semillas. Y, pues nada. Ya quiero que me crezcan. Vale. Entonces cerramos aquí. Perfecto. Y vamos. Cerramos aquí. Y vamos a ver si que podemos dejar. Materiales. Me está frustrando, tío. Me está frustrando esto. Vamos a ver. Ya tenemos 16 de esto. Esto lo ponemos aquí. Ya tenemos bastante de esto para hacer montoncísimo, por decirlo así, de materiales. Vale. Ponemos esto aquí. Esto allá. Tengo más material de esto aquí. Vale. Aquí tengo más material de este. No. Lo dejamos aquí. A ver dónde dejamos esto. Ok. Vale. Dejamos esto también. Ya está, chavales. Pues nada. Ya. Vamos a ver qué encontramos por aquí. A ver. Vamos a ver si podemos... ¿Saben qué quiero yo ahorita? Ir a picar. Me quedé como que... ¿Qué leches? Mi arte, tío. Mi arte. Quiero matar. Estoy muy, muy bravo. Estoy muy, muy bravísimo, tío. Por no encontrar hierro, voy a matar lobos. Tío. Ya me... Ya está. Ya me tocaron las morales. ¿Dónde hay hachas? Por si lo sigues. Espadas. Espadas mejor. Quiero... Si, esto lo vamos a hacer, ¿vale? Quiero espadas, tío. Aquí todo... Esto es madera. Que fuera de camas ahorita, de hace poco fui a encontrar madera. Ponemos esto aquí. Ahí. Leches. Ya me... Ya me enfocieron, la verdad. Todos, todos, todos. Y quiero... Quiero venganza. ¿Vale? Todas las tres me puedo hacer. Bien. Vale. Quiero vengarme. ¿Y cómo lo haré? No lo sé. Solo quiero vengarme de todos estos lobos. Vale. Ponemos esto. Esto también. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Lo que voy a hacer es una estrategia, tío. Ya que los lobos aquí no pueden interactuar bien. Pues ponemos esto aquí. No pueden subir aquí. Ponemos una defensa. Y ya está, tío. Aquí una defensa para que no nos caigamos. Se mojaron la defensa. Podemos golpear. Uy. Cerca. Voy a picar un poquito esto de aquí. De arena. ¿Vale? También para salir de aquí. Voy a hacer una estrategia con esto, tío. Y ya van a ver cuál es la estrategia. Otro esto. Y lo pica todo. Me cago en todo. ¿Vale cómo sale? Nos robamos dos de esta. Un montón de esto, tío. Es que macanaje, lobos. ¿Cómo hago para que me vengan para acá? ¿Vale a mí? Me está provocando sueño. Ostras, ¿tú? ¿Cómo hago para que me vengan para mí? Un montón de leones. Vale. No sé si se van a funcionar. Es que se van. Se van los parguelas, tío. Si tuviera algo con qué pegarles. Voy a ver ahí. Voy a crestearme algo aquí, tío. Ya me están mosqueando. La verdad me están mosqueando todos estos... Que me están animales asquerosos que me están saliendo aquí, tío. Me están mosqueando ya. Vale. Quiero hacerme lo más barato que pueda llevar de estos. Hay docentes que se oyen truenos también. Que están oyendo ese trueno, tío. ¿Qué es? ¿Qué es ese trueno? Me eché toda la madera. ¿Vale? Hacemos esto. Y tenemos dos de estos. Y con esto lo podemos lanzar y podemos llamarles a estos chuales. Uno de estos enemigos. Tengo que ir por más madera. Me jago en todo que interactúa mal esto. Quiero matar a que sea uno. Es que ya me enfurecieron. Ya sé que crafté demasiado de estas cosas. Pero ya es que ya me enfurecieron, tío. Y quiero venganza. Quiero venganza. Quiero venganza. Nuestro estudio me está diciendo daño también. Pongamos esto aquí. No, 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 no. Me está interactuando mal esto. Y me matan sin hacer nada, más y menos. Me interactuó mal esto. ¿Qué? Mato a este oso. Mato a este oso. Vale, lo estoy golpeando. Vale, aquí no puede subir. Vale. Estoy pegando en la cabeza. Vamos, 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 oso. Vamos, salta otra vez. Saltis. Saltos. Estoy haciendo daño, tío. No, 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 no te vayas. Bueno, ya está. Matamos a este lobo. ¿Qué? Vale, ahí viene el asqueroso por más. ¿Qué le pasa al asqueroso, tío? No sé. Pues nada. Espero que les haya gustado el video de hoy. No estuvo muy entretenido, pero bien. Es que mi venganza era mi venganza. Pero bien. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Adiós.